No, un título no, ya he ganado, pero salía medalla de bronce, medalla de plata, nunca había podido conseguir la de oro, que era la que siempre iba a buscar, ¿no? ¿Y cómo ha sido, a ver, toda esta preparación? Porque bueno, hay todo un camino recorrido, en tu caso en particular, dentro de lo que es la disciplina, porque digo, más allá del deporte en sí, creo que el taekwondo también es un estilo de vida, ¿no? Tal cual, sí, sí, es un arte marcial, donde tenés todos valores, reglas que cumplir y demás. Nosotros entrenamos todos los días, de lunes a sábado, son entrenamientos ex autos, para poder competir y llegar de la mejor manera a nivel internacional, ¿no? Y en tu caso, ¿cuánto hace que estás dentro de lo que es la disciplina? Que bueno, hoy por hoy te permite disfrutar de un gran momento, ¿no? Pero bueno, hay todo, me imagino, todo un recorrido. Sí, yo arranqué taekwondo en el año 1996, cuando tenía más o menos 11 años, y mi primer mundial fue el juvenil a los 17 años, en el 2002. Ahí no pude obtener medallas, sino que llegué a cuartos de final, y después, a partir del 2009, que empecé a competir en la categoría de adultos, empecé siempre sacando medallas, en el 2009 quedé medalla de bronce en lucha, en el 2011 también medalla de bronce, en el 2013 también medalla de bronce, y recién en el 2015 saqué medalla de plata. Después tuve un parate porque tuve un hijo, un nene de 6 años tengo, entonces para el 2017 no competí porque nació mi hijo. Después volví en el 2019 y me costó volver porque perdí en primera ronda, cosa que no sucedía, y fue un bajón bastante importante, en el cual yo ya hice un posteo como que me retiraba de la competencia de los adultos, que capaz algún día volvía en la categoría de veteranos. Y nada, la categoría de veteranos llegó muy pronto porque cambiaron las reglas, y en este 2023 la categoría de veteranos era a partir de 35 años, hasta 44 hicieron una categoría nueva, entonces todo el mundo me insistió para que vuelva a pelear aunque sea uno más, y bueno, decidí este 2023 competir en Kazajistán, y menos mal, logré la de hora, así que más que contenta. Y ese regreso, eso de que la gente, los allegados, los amigos, la gente que te sigue, que te haya pedido volver, digo, uno de un momento a otro, enseguida, inmediatamente, hace el clic y ya te pones en modo competencia, o eso costó. Y yo el último mundial lo peleé en el 2019, después vino lo que fue la pandemia, que el 2020 y el 2021 estuvo medio parado todo. Recién, bueno, en el 2022 se hicieron las clasificaciones para volver a competir en el mundial, que era en el 2023. Un año antes se hace la clasificación, y bueno, tanto mi entrenador, que es mi marido también, Federico Fiori, fue el que me insistió junto con mis compañeros, porque ellos sabían que yo quería la dorada y siempre estuve ahí, y me dijeron, peleá por uno más, toda mi familia y demás me incentivaron. Y dije, bueno, costó volver porque ya, te digo, tenía un hijo, pero bueno, mi marido o mi entrenador también me hizo horarios aparte de entrenamiento, me dijo, entrenamos por la mañana. Como que no tenía excusas para volver, digamos. Entonces, nada, decidí volver y encaminamos con todas las fuerzas para adelante y a dejar todo, como siempre, va. Ahora, qué sabor especial, seguramente, ¿no?, para este título del mundo que has logrado por esto, ¿no? Digo que lo hiciste de la mano también con tu marido, como entrenador, con tu hijo, de manera presente. También, digo, creo que debe haber sido un momento muy especial en tu carrera, ¿no? Esto de haber dicho que sí, obviamente, uno mira ya con el diario del lunes, ¿no? Pero digo, primero debe haber sido difícil tomar la decisión de retomar la actividad competitiva nuevamente, pero bueno, qué bueno que lo pudiste compartir con tu marido y con tu hijo, en definitiva. Sí, la verdad que ese momento cuando gané, es ganamos, ganamos los tres, y que esté mi hijo gritándome en la tribuna, y que esté mi marido ahí, que también quería que salga campeona y demás. La verdad que fue un momento único. En el trayecto de los entrenamientos, se me hizo también pesado, porque estaba con mi hijo, los entrenamientos ya no en la misma edad ni demás, y yo decía, ¿para qué vuelvo? Digo yo, a veces te reemplanteás, y digo, no, no, tengo que volver, tengo que llegar de la mejor manera, y fueron días duros también de sobrepasar esas piedras que a veces se ponen en el camino con lesiones y demás, pero siempre lo pude llevar adelante. Ahora, qué difícil, qué complejo, ¿no? Esto de estar en todos los roles, ¿no? Esto del laburo, entrenamiento, tu rol de esposa, tu rol de madre, y en el medio de eso, con la mirada fija, en el Mundial de Kazajistán. Sí, sí, por eso te digo que fue bastante complicado a veces, a veces por un momento decía, bueno, me bajo, y todo, no, no, seguí, y bueno, era el cansancio, lesiones de volver después de no entrenar durante la pandemia y después del 2019, pero siempre me dijeron, dale para adelante, te vas a recuperar, y bueno, con mi quenciólogo, Pedro y demás, pudimos salir adelante y poder llegar de la mejor manera, ¿no? Bueno, ¿cómo fue, Giselle, el recorrido y el camino dentro de la Copa, en este caso del Campeonato del Mundo, en lo que tiene que ver con tu recorrido para finalmente quedarte justamente con lo mejor, ¿no? Que en definitiva, que es lo que vos estabas buscando, que era ser campeona del mundo, ¿no? Sí, sí, la verdad que fueron siete días de Mundial, ya que competían todas las categorías, juveniles, adultos, veteranos, a mí me tocó competir recién uno de los últimos días, por un lado estuvo bueno, por otro lado llegabas medio cansado, pero también fui como coach de la selección, junto con mi marido somos los coach, entonces los primeros días por lo menos tuvimos más presente con todos los chicos y demás, y recién el último día que tocaban los veteranos, obviamente con cansancio y todo, pero llegamos igualmente de la mejor manera. Por suerte pude pasar como una ronda libre, después encontré contra Malasia, después la final contra Japón, una final bastante exhaustiva, porque la chica no paraba, si bien yo iba arriba en el marcador, la chica quería dar vuelta a la pelea, y por ende todo el tiempo me atacaba, o me atropellaba, por así decirlo, y nada, el desgaste físico de los siete días, del último, fue como los nervios de que no podía perder, porque decía, ya estoy en la final otra vez, tengo que ganar, y como que se me hizo larga la pelea, pero por suerte siempre fui arriba en el marcador, y salió todo bien, ¿no? Y en el momento de la lucha, de combate, y después pensando también en el descanso, digo, en esto de ir combate tras combate, ¿cuánto tiene que ver lo físico, y cuánto tiene que ver lo mental? Y todo tiene que ver, lo físico es recontra importante, y la cabeza juega un papel fundamental también, creo que las dos cosas van de la mano, ya que de la cabeza tenés que estar también bien preparado, para los nervios que afrontás, para decir, bueno, ¿hasta dónde llegué? ¿Dónde estoy? Y si me patean la cabeza, o lo que sea, que te pueden dar vuelta una pelea, bueno, estar preparado también como para volver a dar vuelta la pelea, pero por suerte en mi caso, siempre fui arriba, todo el tiempo recontra atenta, para, obviamente, para no perder los puntos que tenía arriba, y digo, bueno, 100% de la cabeza, de estar atento en todo momento, y la estrategia de la lucha, de moverme y demás, como para dejar pasar el tiempo también, ¿no? Y que no te den vuelta la pelea en último momento. Y en esto, a ver, de la parte, a ver, emotiva, emocional, digo, el hecho de tener a tu hijo sentadito, a un costadito de la tribuna, alentándote, ¿eso era un bonus track en cuanto a exigencia, o te podías aislar de la situación, y enfocarte en el combate en sí? No, te digo, la verdad, a mí no me gusta perder ni a la bolita, entonces, si tenía a mi hijo adelante, menos iba a perder, o sea, siempre, obviamente, que uno quiere dar lo mejor, ¿no? Y la mejor actuación, y creo que mi hijo fue la primera vez que me vio pelear, realmente, a nivel internacional, algo tan importante, y decía, ay, mamá pelea bien, se escuchaban los comentarios que me decían después los chicos, en las transmisiones en vivo que hicieron, y demás, obviamente que no, no quería perder en ninguna costa, ¿no? Nada más. Ahora, a ver, vistiendo la celeste y blanca, representando al país, llevas muchos años dentro de la actividad, en tu rol como, en este caso como deportista, también en tu rol de coach, pero contame la sensación, porque hemos tenido la posibilidad de charlar con, por suerte, con varios argentinos que han trascendido a la frontera del país, y han sido reconocidos a nivel mundial, y siempre me dicen de la situación, esa en la cual estás en el podio, y suena el himno nacional, contame un poco esa sensación en lo personal, ¿cómo lo vivís? Y primero le pregunté a mi hijo si se animaba a subir al podio conmigo, me dijo que sí, bueno, nos llamaron, en este caso, además de la medalla, nos dieron un cinturón que es hermoso, y le dije, Santino, vos ponete el cinturón y yo me pongo la medalla, estuvimos los dos ahí, estuvo pegadito al lado mío, escuchamos el himno, y le decía, o sea, no hablamos ahí en el momento, cuando bajamos, fue como un momento, bueno, primero que me emocioné y demás, las lágrimas, pero después, abrazarlo a él fuerte, con la bandera, con la medalla, con el cinturón, con mi marido, los tres, no, no, fue algo, un momento único, la verdad, porque fue algo que estuve buscando hace mucho tiempo, participé de siete mundiales, recién en el último, le decía a Santino, estamos como Messi, ya se está retirando de la competencia, y logró la Copa del Mundo, le digo, Santino, nosotros también vamos a levantar la copa, así que, él estaba más contento que yo, más o menos, y fue un, ya está, qué bueno que se logró, porque, creo que, no sé, hasta acá llegamos, como competidora, por así decirlo, y ahora enfocarme más, a lo que es, el entrenamiento como coach, con mis alumnos, con alumnos de otras escuelas, porque estando en la selección, recibís, los alumnos de todos, para llegar también, de la mejor manera, junto a mi marido, entrenamos a la selección, y abocarnos más que nada, a eso, ¿no? Entonces, digamos, ya me estás diciendo, que das vuelta a la página, directamente, en lo personal, es como que llegaste, al punto cúlmine, al gran objetivo, ya, medallas de bronce, medallas de plata, faltaba la dorada, ya la tenés, y ahora, ya das vuelta a la página, directamente, te pones en el rol, que de hecho, ya lo estás haciendo, ¿no? De coach, como lo estás contando. Sí, la verdad que, en el 2019, fuimos entrenadores, de la selección también, y fue como, fue, hubo un boom de todo, porque tenía que hacer de coach, con los chicos, me tocaba pelear a mí, tenía que darle, la mamadera a mi hijo, en ese momento, porque era chiquito, fue como, todo en un mismo evento, fue como, muy devastador, y dije, bueno, hasta acá llegué, por eso, en el 2019, había puesto fin, en realidad, y, porque no, no lo había disfrutado tanto, pero bueno, todos me dijeron, pelea uno más, aunque sea, como para ver qué pasa, y, y bueno, ahora dedicarnos a ser coach, que es lo que nos gusta también, y, y que nos fue bien también, en este mundial, porque fuimos los entrenadores, de la selección, y, los chicos que dirigimos nosotros, salieron, subcampeones mundiales, en lo que es forma por equipos, las chicas veteranas, salieron también, subcampeonas, en formas, y en lucha, y bueno, varios chicos trajeron, en forma individual, también medallas, así que, hubo varios también campeones, en el norte, en la parte de Tucumán, y demás, entonces, nada, dedicarnos 100% a eso, más que nada, ¿no? porque, porque, mi objetivo, era la medalla dorada, ya, y, y, y creo que ya llegando, al final de mi carrera, lo pudimos lograr, que, ya tengo 38 años, entonces, ya me siento como grande, como por así decirlo, entonces, creo que, que hasta acá, llegué con, con la parte de competencia mía. Bueno, evidentemente, digo, las cosas llegan, cuando tienen que llegar, ¿no? A vos te ha tocado, como decías vos, ¿no? Como, como Messi, digamos, ser campeón mundial, en esta etapa de tu vida, pero bueno, muy consolidada, porque realmente, también, debe haber sido difícil, estar en los dos lados, del mostrador, ¿no? Como se dice, a veces vulgarmente, en esto de estar compitiendo, y por el otro lado, estar siendo coach, pero bueno, evidentemente, lo bueno es esto, ¿no? Poder volcar, esos siete mundiales, que tenés sobre tus espaldas, en lo que es la enseñanza. Claro, tal cual, sí, sí, dedicarme ahora, a enseñar toda esta experiencia, que tenemos, tanto mi marido, como yo, todas las técnicas, y demás, y que la selección argentina, llegue de la mejor manera, ¿no? Y ahora, el próximo objetivo, ¿cuál es? En lo inmediato, en lo personal, en el laburo que tenés ahora, como coach. Y nosotros tenemos, ahora en noviembre, viajamos a Grecia, a competir, es un campeonato como europeo, que van de varios países, y bueno, ahí ya vamos los dos como entrenadores, con nuestros alumnos, ya el año que viene, tenemos de nuevo las clasificaciones, para el mundial próximo, que se va a hacer en el 2024, en Italia, entonces, perdón, en el 2025, el 2024 son las clasificaciones, que tenés varias instancias, una a principio de año, a veces hay otra mitad de año, y otra fin de año, entonces, es como que te tenés que mantener activo, durante todo el año, para poder llegar, de la mejor manera, al próximo mundial, ¿no? Y a ver, me quedó una preguntita colgada, de tu rol, digamos, como deportista, ¿cómo hacés, o cómo hacían, para separar, los roles, ¿no? Esto de entrenador, deportista, y que sea tu esposo, en realidad, tu entrenador, y eso por un lado, y por el otro lado, hoy, siendo los dos colegas, ¿no? trabajando como entrenadores, ¿cómo se llevan también? Digo, ¿en la casa se habla, se habla a las 24 horas de taekwondo? Y sí, es algo que no se puede aislar, son 24 horas a puro taekwondo, tenemos gimnasia en nosotros, entonces, estamos todo el día, metidos en la actividad deportiva, con mi marido, nos conocemos ya hace un montón de años, por ende, siempre fue mi entrenador, y ya, ya nos conocemos, pero fue, es, es lindo poder compartirlo con él, y con la familia, porque es una misma pasión que tenemos los dos, mi marido también es bicampeón mundial, entonces, nos dedicamos a lo que es a la competencia, más que nada. Y en el caso de Santino, obviamente, no tiene mucha chance, ¿no? Tiene que seguir en los caminos de los padres acá. Sí, Santino hace taekwondo también, y bueno, también hace fútbol, él, todavía no se decidió bien, cuál es el que va a, a seguir, pero, eh, creo que lleva en la sangre también el taekwondo, entonces, eh, ya compite también, pero obviamente a nivel nacional y demás, eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa acá, de unos años, recién tiene seis años, es chiquito todavía, lo vamos llevando a través del juego, sí, en la, en los momentos a partir de los 12, 13 años, es cuando se empieza a definir bien, eh, qué rumbo van a tomar, si competir a nivel internacional, si seguir compitiendo a nivel nacional, si no y demás, ¿no? Eh, a ver, fuera de lo que es el taekwondo, ¿tenés alguna otra actividad, no sé si deportiva, o algún hobby, como para, por momentos desconectarte de lo que es la actividad, que son las 24 horas de taekwondo? Y nosotros, bueno, yo doy clases, soy profe de educación física también, doy clases de funcional, bueno, hard training, que se llama, que es un entrenamiento así intermitente, con estaciones y demás, dentro de los gimnasios, y por la mañana no, me encargo de la parte administrativa de los gimnasios, y demás, eh, pero, y después taekwondo, ¿no? Por la noche, así que, estamos 100% en los gimnasios, va. Bueno, y en el gimnasio que estás ahora, ¿dónde es? ¿Dónde está? Eh, nosotros, ahora estamos en Palermo, esta es como la sede central, que es en Palermo, en Avenida Santa Fe, 426, justo enfrente a la rural, eh, esa es la sede central, donde, donde nos dedicamos, a todo tipo de clases, de formas, de luchas, y demás, donde hacemos las convocatorias, esta es nuestra sede central, por así decirlo. A ver, y preguntándote, en tu rol como entrenadora, y pensando en las próximas competencias, ¿dónde tendríamos que ir apuntando, la mirada? Digo, porque evidentemente hay un gran material, eh, que tenemos aquí en nuestro país, en lo que es taekwondo, y de hecho vos lo estás trabajando, lo estás formando, contanos un poquito, a ver, ¿para dónde tenemos que ir mirando? Y siempre se apuntan a lo que son los juveniles, cosa de que, eh, se van formando para, eh, llegar a los adultos, de la mejor manera posible, obviamente igual hay muchos juveniles, que sacan medallas también, eh, pero bueno, siempre apuntamos a, a 10 años, 12, que son la base, que después va, se va extendiendo en el tiempo, ¿no? Ahora en la categoría adultos, están los juveniles, que estaban hace dos años, entonces, eh, los vamos formando desde chicos, como para que lleguen con más experiencia y demás, eh, a las categorías, eh, adultas, que son las más difíciles, por así decirlo. Hoy, en líneas generales, ¿cómo ves el taekwondo en nuestro país? Eh, porque bueno, nosotros lo vemos en nuestra ciudad, que realmente se está trabajando hace ya muchos años, y vemos que es una actividad que reúne, prácticamente a toda la familia, en algunos casos, y se va pasando de generación en generación. Eh, como decíamos al comienzo de la nota, ¿no? Evidentemente es un estilo de vida, pero, ¿cuál es tu mirada a nivel nacional? Eh, taekwondo, lo que es en la Argentina, hay millones de practicantes, creo que a cada gimnasio que vas, hay taekwondo, es muy popular el taekwondo, nada más que bueno, es un deporte amateur, tampoco está tan reconocido a nivel televisivo, o radio y demás, pero, hay muchísimos practicantes, y muchísimo, o sea, muy buen nivel, eh, y como decías vos, taekwondo en realidad es para todo el mundo, tanto como para el niño que recién arranca, como, eh, para los adultos, o para categorías veteranos, que hay mucha gente que arranca de grande, eh, tiene muchos valores y principios, eh, por ende, como decís vos, también es un legado que se va dejando, y, y, y es para, para toda la familia, y nosotros tenemos entrenamientos que son más abocados a lo que es el taekwondo tradicional, no tanto de competencia, y entrenamientos donde son más de competencia, ¿no? Están las dos ramas, los dos estilos, y, eh, aunque no quieras, eh, hay más gente en la tradicional, en la que no se compite, porque, como decís vos, es un estilo de vida, y hay muchos practicantes que, que se abocan a eso, y hay una parte, una rama chica de la competencia, eh, que, que es la que nos gusta a nosotros también, que, eh, es la que es, va a todos los torneos, ¿no? ¿No?